las operaciones y por supuesto seguimos trabajando con una ruta que es muy interesante para Querétaro, la que hemos denominado podría ser la puerta a Europa desde Querétaro, que es la ruta Querétaro-Cancún. Hay algunas aerolíneas como Volaris, Interjet, que ya han mostrado interés, inclusive mismo Aeroméxico, han mostrado interés con esta nueva ruta y bueno pues estamos en espera de, una vez que concluyan sus estudios de factibilidad, poder esperar noticias favorables para iniciar estas operaciones. ¿Cuándo se podrá completar la esta de Cancún? Bueno, estos proyectos ya no dependen del aeropuerto, nosotros ponemos a disposición todas las instalaciones, las posibilidades del aeropuerto a disposición de las aerolíneas, ya el momento de su inicio de operaciones depende de ellos, hasta donde sabemos se encuentran en la elaboración de sus estudios de factibilidad, de sus estudios de operación, el aeropuerto en ese sentido ha pasado todas las pruebas por supuesto y pues solamente estamos en espera de una respuesta de estas aerolíneas, en espera de poder contar con estos nuevos destinos. Gracias.